Hola amigas y amigos, hoy vamos a hacer un desengrasante natural. Es natural, es ecológico, no desprende gases, no desprende tóxicos y lo vamos a hacer por dos razones. Primera, porque me lo habéis querido muchísimo a raíz del vídeo de cómo limpiar la cocina de una manera natural y fácil. Y la segunda razón es porque hace unos días leí un estudio en el cual explica que los españoles somos, creo recordar, la primera nación de la Unión Europea que más toxinas, que más tóxicos guardamos en el interior de nuestro organismo. Yo creo que merece la pena que nos concienciemos y empecemos a utilizar alternativas naturales. El desengrasante que vamos a hacer es fundamentalmente a base de limones. Espero que os guste. A ver, lo que necesitamos es un vaso de agua, un vaso de alcohol de limpieza y un vaso de zumo de limón y dos cucharadas de bicarbonato. Vamos a utilizar una botella vacía que tengamos por ahí y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente y en este orden. Vamos a coger y con un embudo pondremos en primer lugar las dos cucharadas de bicarbonato. Es importante ponerlo porque como burbujea mucho, si no lo hacemos así, pues se nos podría verter. Después vamos a echarle el agua. Notaréis que burbujea, esperáis a que bajen las burbujas y vais echándola poquito a poco. Después ponemos el alcohol. Y por último, cuando ya está el bicarbonato más o menos disuelto, pondremos el zumo de limón. Y bueno, pues esto ya está, no tiene mucho más. Ahora de lo que se trata es de agitarlo un poquito y hasta que se disuelva bien el bicarbonato y tenemos nuestro desengrasante casero, ecológico y que funciona fenomenal. Además huele muy muy bien. Espero que os guste.